¡Fuera! ¡Fuera! Yo soy de México, yo soy de México y por todo el mundo voy cantando, voy cantando, soy de México Yo soy de México y por todo el mundo voy cantando, voy cantando que yo soy ¡Venicano! ¡Soy! ¡Venicano! ¡Soy! ¡Venicano! ¡Soy! Hey mi cubano, pana venezolano, mi copa colombiana, la contiene de los guayos Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo ¡La gente de mi barrio! Hey Panamá y a los demás allá, cruzando la frontera, cruzando la barrera Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo ¡Soy! ¡Venicano! ¡Soy! ¡Venicano! ¡Soy! ¡Venicano! ¡Soy! ¡Venicano! ¡Soy! ¡Venicano! ¡Soy! ¡Venicano! ¡Soy! ¡Venicano!